Bien, aquí es Zona Viva, el huerto urbano. Aquí está el mercadito de comercio local. Esto es Zona Viva. Aquí es donde vamos a tocar el próximo 18 de junio. Elio. Entonces, ahí es donde está el sonido, aquí es donde vamos a tocar. Aquí tenemos Maya Sombra. Entonces, en caso de que lloviera, nos iríamos aquí... Bueno, esto es Vivero. Este es el Vivero. Aquí estamos para tocar con Rostalge, el 18 de junio. Aquí están recogiendo porque ya va a llover. Ya está viniendo la lluvia, entonces... Aquí hay luz. Ahora, ahora necesitamos llamarnos aquí. Ahí. ¿Está por? No. Acá está más de la vendimia. Y si lleva ese día, pues nos vendríamos acá adentro. Acá. Lo tochado. Aquí está. Es el huerto urbano. Vivero. Antes de la d念anta. Y. Gracias.